Los deportistas de élite entrenan para superar los límites del cuerpo humano. Corren como gacelas, pedalean horas sin parar o son capaces de levantar 300 kilos. Aunque a veces esas hazañas no son tan honestas. Hoy en Hazte la Lista te contamos cómo afecta el dopaje en el cuerpo de un deportista. Dentro del mundo ilegal del dopaje existen muchas sustancias que se pueden dividir en esteroides, estimulantes, analgésicos, narcóticos, beta bloqueantes y diuréticos. Todos estos compuestos se utilizan para mejorar el rendimiento físico y si se consumen pueden disminuir la fatiga, perder rápidamente peso o líquido o aplacar el dolor muscular provocado por el esfuerzo. Aunque lo que no es tan conocido es que esto tiene una cara B. Al usar este tipo de sustancias el cuerpo humano sufre sus negativas consecuencias. El uso de la hormona somatropina, HGH, o sea la hormona de crecimiento, se ha prohibido en el deporte de élite por sus efectos secundarios. Según los expertos, todo apunta a que esta sustancia hace a los atletas más ágiles al aumentar los estímulos nerviosos enviados al cerebro, pero aún no se ha podido confirmar. Lo que sí es cierto es que su consumo puede descontrolar a las células de la pituitaria, generando tumores que pueden presionar el nervio óptico y acabar con la visión de los ojos. Esta también es una hormona, en concreto esteroidea sexual, que produce el cuerpo humano de manera natural y que es la responsable de desarrollar los tejidos reproductivos masculinos. De hecho, la concentración de esta hormona es en hombres 10 veces mayor que en las mujeres. Y claro, todo en exceso es malo. Su consumo en las mujeres tendría el efecto de que el pelo crecería en zonas donde antes no lo había, igual que en los hombres, pero con el añadido de que en la cabeza el pelo caería. Pues sí, con la ingesta de anabolizantes o esteroides, el aparato reproductor, tanto el masculino como el femenino, sufrirá daño si puede afectar a su desarrollo. Por ejemplo, los anabolizantes en mujeres producen un cóctel de hormonas que puede acabar en un crecimiento anormal del clítoris o modificar el periodo menstrual. En hombres, una reducción del esperma, crecimiento de glándulas mamarias o reducción de testículos. Un dopaje continuado con hormonas de crecimiento podría llegar a ocasionar acromegalia, es decir, que podría dañar la glándula pituitaria, llamada glándula del control maestro, por su gestión sobre las demás glándulas y desarrollo del cuerpo. Y provocar una enfermedad crónica que causara aumento de tamaño de las manos, de los pies, de las mandíbulas y de la nariz. Además, los riñones se verían afectados por un incremento de la resistencia a la insulina, lo que desencadenaría una aparición de diabetes tipo 2. Esto conllevaría un aumento del azúcar en sangre, lo cual, a su vez, haría que el rendimiento del deportista cayera en picado. Una de las sustancias más famosas usadas en el dopaje es la eritropoyetina o EPO. ¿Te suena? Algunos de los ciclistas pillados por los controles usaban este estimulante, cuya función es la de aumentar la hemoglobina y, por lo tanto, el consumo de oxígeno en los músculos. Aunque como el resto también tiene sus riesgos, los coágulos generados por la eritropoyetina pueden dar lugar a una embolia pulmonar, deshidratación y trombosis. Seguro que ya sabes que el hígado es uno de los órganos más importantes para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. La metabolización de los esteroides en el hígado puede dar lugar a la generación de cavidades llenas de sangre, tumores hepáticos o, directamente, el fallo del órgano. Y si lo piensas, tiene todo su sentido. El hígado es una especie de filtro que depura la sangre y, si no funciona bien, pondrá en peligro la vida del deportista. Y, como no, el corazón tiene todas las papeletas para sufrir las consecuencias del dopaje. Al tomar EPO la sangre se hace más espesa y la formación de coágulos provoca que el corazón tenga que bombear con más fuerza. Este sobresfuerzo puede llevar a sufrir un ataque cardíaco. Pero hay muchos tipos de dopajes que afectan a este músculo. Por ejemplo, los estimulantes que podrían producir un aumento de la presión arterial o los narcóticos y diuréticos que generarían una fuerte bajada de la frecuencia cardíaca. Una montaña rusa de sustancias que puede resultar fatal. Y si te parece preocupante que el dopaje dañe los principales órganos del cuerpo, cuidado porque también podría afectar al centro de operaciones, el cerebro. Por ejemplo, la eritropoyetina, al igual que en el hígado y el corazón, hará que pueda sufrir un ataque cerebrovascular. Por su parte, la testosterona desajustaría el delicado equilibrio hormonal aumentando el deseo sexual y la agresividad. Por si fuera poco, esto crearía una dependencia similar al de las drogas más fuertes. Como ves, no hay prácticamente ningún órgano importante del cuerpo que se libre de sufrir daños graves por el uso del dopaje. Ya sabes, hacer trampas tiene consecuencias mucho peores que quedar desclasificado de la competición.